Feria II Ed aperiens osum docevat eos dicens. Beati paupera spiritu, cuoniam ipsorum es regnum celorum. Beati cui lugent, cuoniam ipsi consolabuntur. Beati mites, cuoniam ipsi posidebunt terram. Beati cui esurium tecitium justitiem, cuoniam ipsi saturabuntur. Beati misericordes, cuia ipsi misericordiam consequentur. Beati mundo corde, cuoniam ipsi deum videbum. Beati pacifici, cuoniam filii dei vocabuntur. Beati cui persecuzionem paciuntur propter justitiam, cuoniam ipsorum es regnum celorum. Beati estis, cuum maledicerint vovis et persecuti vos fuerint dic serint omne malum adversum vos, mencientes, propter me. Gaudete ed exultate, cuoniam merces vestra copiosa est in celis. Siquenim persecutisunt profetas cui fuerunt ante vos. Verbum Domini En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnian de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor Y donde tus ojos han ebben eis to oros. Kai kathis santos autú. Prosélzan autó hoi máce tái autú. Kai anóis hasta stóma autú edidas ken autú uslegun. MAKÁRIO ICHOI PTOCHOI TO PNEÚMATI, OTIE AUTÓN ESTIN CHE VASILÉYA TON OURANÓN MAKÁRIO ICHOI PENZÚNTES, OTIE AUTÓI PARAKLEZÉSONTAI MAKÁRIO ICHOI PRAEIS, OTIE AUTÓI CLERONOMÉS USIN TEN GEN MAKÁRIO ICHOI PAINÓNTEZ CAIDIPSÓNTEZ TEN DUCAIOZÚNEN, OTIE AUTÓI HORTASZÉSONTAI MAKÁRIO ICHOI ELEÉMONES, OTIE AUTÓI ELEÉSZÉSONTAI MAKÁRIO ICHOI CAZARÓI TECARDIA, OTIE AUTÓI TON THEÓN OPSONTAI MAKÁRIO ICHOI EIRENO POIÓI, OTIE AUTÓI HUIÓI TZEÚ CLERZÉSONTAI MAKÁRIO ICHOI DE DIOCMÉNOI GENECEN DUCAIOZÚNES, OTIE AUTÓN ESTIN CHE VASILÉYA TON OURANÓN MAKÁRIO ICHOI ESTE, JOTAN, ONAI DIZOSIN HUI MÁS, CAI DIOXOSIN, CAI EIPOSIN PAN PONERÓN CAZ HUI MÓN SEUDÓMENO ICHOI GENECENEMÚ, HAIRETE CAI AGALIASTE, OTIE HOMIS THÓS HUI MÓN POLIUS EN TOIS URENOIS, HÚTOS GAR EDIOXAN TUS PROFÉTAS, TUS PROHUIMÓN, OLOGOS TU CURIO. DOMINUS BOVISCUM BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS, PATER ET FILIUS ET SPÍRITU SANCTUS, AMEN BENEDICAMOS DOMINO DEAU GRACIAS DOMINUS BOVISCUM DOMINUS BOVISCUM